¿Qué te parecería si te dijéramos que todo lo que te contaron sobre la teoría de la evolución es falso? En 1902, Biotr Kropotkin publicó El Apoyo Mutuo, un factor en la evolución, en el que demostró que había algo más que la competencia individual y la supervivencia del más apto en la evolución. Charles Darwin y Thomas Huxley habían llegado a la conclusión de que las jerarquías sociales existentes eran el resultado de la selección natural. Pero en la naturaleza existen otras realidades que no se tuvieron en cuenta en esa teoría. En esencia, el apoyo mutuo es la acción por la cual dos o más seres trabajan juntos para resolver problemas con el objetivo de obtener un beneficio para todos los involucrados. En otras palabras, significa la cooperación en horas del bien común. A día de hoy existen innumerables ejemplos de mutualismo en el reino animal y vegetal. La actual teoría evolutiva no es más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Esta idea ha sido siempre muy popular entre los hombres blancos, ricos y políticamente poderosos, ya que les proporciona una justificación pseudocientífica por sus posiciones privilegiadas en la sociedad, además de ofrecer una racionalización racista de la colonización europea de Asia, África o América. Incluso, durante siglos, ha sido una excusa para el dominio del hombre sobre la mujer. Las primeras sociedades humanas ya practicaban el apoyo mutuo como una cuestión de supervivencia. Existen atisbos de apoyo mutuo en guarderías colectivas, centros sociales ocupados, en desastres naturales como el terremoto de Italia Central, el desastre del Prestige o en la ocupación de edificios para refugiados en diferentes ciudades europeas. Esta sociedad le enseña a las personas a verse a sí mismas como individuos, autosuficientes, independientes, teniendo sus propiedades, sus cuentas bancarias, sus smartphones. La idea de independencia humana es un mito, promovido por empresas y estados que quieren moldearnos, nos conviertan en consumidores atomizados y fácilmente controlados. La realidad es que los humanos somos muy interdependientes. De hecho, esa es la clave de nuestro éxito como especie. Hay que buscar alejarnos del capitalismo hacia el apoyo mutuo. Imagina un mundo en el que no se organiza la actividad humana sobre la base de la competencia incesante por los recursos escasos, sino en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de todas las personas. Y comprenderás una visión del mundo, de quienes creen en el apoyo mutuo. La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian.